No lo voy a capear, no, no lo voy a capear, no, no lo voy a capear No lo voy a capear, no, no lo voy a capear, no, no lo voy a capear Si lo capeo estoy copiando, si lo capeo estoy manchando Soy el décimo rapero que va a sonar dominicano Rapero sucio, donde están, donde están Que los quiero ver cantar como el Superman Va a poner a brillar pa' que no me digan na' Y después de ahorita van a comenzar a tirar Y después que muera lona yo lo voy a lamentar Pa' que no inventen con el motriwan, ajá No lo voy a capear, no, no lo voy a capear, no, no lo voy a capear No lo voy a capear, no, no lo voy a capear, no, no lo voy a capear No lo voy a capear, no, no lo voy a capear, no, no lo voy a capear No lo voy a capear, no, no lo voy a capear Tengo una respuesta para cuando ellos se duerman Que todos sus amigos le den su misma sorpresa Yo soy el menor el que lo agarra por la oreja Tengo muchas cosas pa' decir con la su abuela Que ya me estoy cansando de oír toda su mierda Oiga doña, díale que yo soy la regla de este real dominicano Que me ha dado su pena Yo le doy gabela A todo el que me detenga Le doy con la bala A todo el que hable mierda No se pasen de paloma Pa' no darle con la brega Le doy con la brega Y también le doy con manchao Le doy con la trampa Y con el H2 Con el HC Y con el 03 Que a ustedes no les gusta Entonces maben otra vez La gente de capear 2 Ya me tienen harto La gente de capear 2 Ya me tienen harto Esto es pa' que lo gocen El menor Jorge Yona La gente de capear 2 En la mezcla J.C. Que lo que Me tiene guapo